Que bonito y que bonito Es echarme un buen calón Porque siento que me quito Las penas del corazón Yo me siento muy contento Al tomarme dos botellas Como soy hombre formal Yo brindo siempre por ellas Dicen que la vida es corta Que se tiene que acabar Mientras que la muerte llegue No hay que dejar de tomar Que sabroso es el tequila Tristalino y suavecito Te hacen la vida tranquila Y el mundo más chiquitito Voy a hacerles un encargo Cuando yo esté en la otra vida Que me manden por correo Dos botellas de tequila Dicen que la vida es corta Que se tiene que acabar Mientras que la muerte llegue No hay que dejar de tomar No hay que dejar de tomar No hay que dejar de tomar Gracias.